Este miércoles comenzarán las pruebas médicas en Miami para la niña cubana a la que le amputaron sus piernas en un hospital en la isla. Bueno, ella llegó aquí a los Estados Unidos con su madre, obtuvo una visa humanitaria, así que vamos a ver con el periodista Rolando Nápoles qué más hay. Alexa Prieto, esta niña cubana que con solo tres meses de nacida le amputaron sus piernas tras una negligencia médica en el hospital pediátrico de Marianao en La Habana, tendrá este miércoles sus primeras pruebas en Miami para sus prótesis. Mi objetivo es ella, ella me dice que quiere ponerse sus prótesis para caminar igual que su hermano. Alexa hoy de tres años y su mamá llegaron a Miami con una visa humanitaria, gestionada por un equipo, entre ellos el doctor Armando Quirantes de la organización Prótesis Sin Fronteras, a cargo del nuevo tratamiento de esta pequeña. Las piezas de ella tienen que ser muy especiales para que cuando ella se ponga de pie no se caiga, hay que buscar una rodilla con unos cierres especiales. Con solo tres meses de nacida esta niña contrajo una bacteria en el pediátrico de Marianao, a donde la había ingresado por una diarrea. Esta bacteria le provocó, entre otras cosas, una gangrena por la que la amputaron ambas piernas. Es muy duro haber tenido una niña y las que son madres saben, haber tenido una niña normal y que hoy tengo una niña con esta condición a los tres meses de nacida y llevármela de vuelta para la casa sin sus piernitas. Alexa y su mamá visitaron hoy Radio y TV Martí. Allí se reunieron con el director de la oficina de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. También participaron en el programa En Debate, que conducen Karen Caballero y Alejandro Marcano, gracias a la gestión de ese espacio con el doctor Quirantes. Alexa tendré en Miami el tratamiento y las prótesis que no pudo recibir en Cuba. Con el doctor Quirantes él se empezó a comunicar directamente, hicimos ese puente, ¿no? Él trató, como dijo anteriormente, de ayudarla estando ahí allá, pero fue imposible. Entonces se comenzó el trámite que duró varios meses para poder traerla, finalmente está aquí. Sabemos que le hemos cambiado la vida a una niña. Espero cuando vaya de vuelta, al menos camine. Y el equipo médico que atiende a esta niña cubana aquí en Miami calcula que en unos seis meses ella pueda regresar a la isla con sus prótesis. Rolando Nápoles, América Noticias. ¿Qué es la niña cubana? Rolando Nápoles, América Noticias.